¿Qué le digo? Ella estaba depresiva. No sé qué o por qué lo hizo o la llevó a cometer el hecho de lo que hizo. Ella lo que, según yo sé, se tomó unos medicamentos, una pastilla de la presión. Ella tomó demasiado y como un paro cardíaco le dio. ¿Con quién vivía ella? Con su esposo. ¿Con su esposo? ¿Ellos estaban actualmente juntos? Estaban, ¿sabes? Un problemita de marido y mujer normal. ¿Sabes que eso pasa casi siempre? Pero estaba trabajando. O sea, ¿pudo ser por él por eso o por qué? No, no, no creo. Porque estaba trabajando fuera de aquí. Wow. Dime una cosa. ¿Desde cuándo ella ha sufrido de represión? Así de situaciones. ¿Qué te digo? Ella es una persona encerrada, vamos a decirlo de cierta manera. Que en su propio vínculo, siempre como soledad. Siempre estaba así. Todo su problema ella sola, tranquilo. Para ella misma todos sus problemas. ¿Nunca se lo hubo con ustedes? Nada de eso. Lo único que sé, que estaba depresiva. A nivel mental, ¿cómo era ella? ¿Sumbría atorno? No, 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 nada, nada de eso. Nitratorno, ella siempre era alegre, contenta, siempre tranquilo, alegre. Siempre ella trabajaba conmigo ahí en el Picapollo. ¿Quién trabajaba ella? Ahí en el Picapollo, la bochinchera. Ella estaba conmigo ahí trabajando. ¿Cómo era el nombre de ella? Brenda Altagracia Corsini. ¿Cuántos años tenía Brenda? 35 años. ¿Cómo recibe usted la noticia? Es algo que no hay palabras para qué decir. Algo grande, lo que puedo más decir. Algo grande, lo que puedo más decir.